Sí, Federico Rivera de Radio 13. Independientemente de que el torneo es joven, ¿ya usted, profesor, está, digamos, como quiere ver al equipo jugar? ¿O está todavía muy lejos de como usted lo quisiera ver? Y la segunda pregunta, ¿qué diferencias se encuentran o similitudes entre el fútbol mexicano y el fútbol de la Liga Española? Lógicamente estamos en el camino, ¿no? Como les he comentado, lo importante es el camino, lo importante es que ni estemos muy arriba cuando tengamos una victoria, ni realmente nos reflexionemos en exceso con la pelota. En partidos anteriores, por ejemplo, el partido ya nos estuvimos muy cerca de lo que pretendemos, hicimos un partido, y sin embargo hoy, en el centro de campo no hemos tenido la pelota lo suficiente como para que la pelota llegue con ventaja a los de arriba. Entonces, bueno, pues de momento no tenemos una estabilidad que queremos conseguir, pero creo que tenemos, estamos en el camino y que además creo que tenemos las miembros suficientes para conseguirlo. Entonces, a ese nivel estoy tranquilo, sobre todo viendo cómo trabaja el equipo. En relación a las diferencias entre el fútbol español y el fútbol mexicano, pues te diría que fundamentalmente quizá es la pausa con la pelota, ¿no? Creo que hay más pausa con la pelota en la medida española, y la pelota a veces se para más, y aquí las transiciones son más continuadas. Gracias.